Puerto Rico en Nueva York El punto con es como un cáncer Que se te riega por todos lados Por eso que en este momento El punto con está riega Donde quiera que me meto es punto con El punto con, el punto con Donde quiera que me meto es punto con Donde quiera que me meto es punto con Allá toda la isla está inunda México, Colombia también está Venezuela, Perú, Chile y Ecuador Dominicana, Costa Rica y Panamá Donde quiera que me meto es punto con Nueva York El punto con, el punto con Donde quiera que me meto es punto con Donde quiera que me meto es punto con Yo me voy para la luna Para escuchar el punto con El punto con aquí en la tierra Y me acelera el corazón Donde quiera que me meto es punto con Y como me acelera mujer Donde quiera que me meto es punto con Donde quiera que me meto es punto con Donde quiera que me meto es punto con Punto con por allá Punto con, el punto con Escúchame cámaras y arreglamos el punto con Punto con, el punto con Los barres de Puerto Rico no Y llego hasta Nueva York Punto con, el punto con Pon, 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 pon La maceta en el filón Punto con, el punto con Y oye mi gente que escuche los pies al cero Punto con, el punto con El punto con se ha quedado con todito el extranjero Punto con, el punto con Chatea, 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 chatea Cincuenta años Cuatro cuerdas y un bajo Paddy Valentín y sorpresa Y dibujando en las blancas y en las negras Reinaldito, punto con Cinturita 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video